En México suman ya 2.507 personas que han fallecido por culpa del COVID-19. Además, una gran noticia para nosotros los mexicanos, el símbolo de la opulencia se vuelve un lugar para los médicos. ¿Sabes de dónde estoy hablando? De los pinos. ¿Te gustaría enterarte de esto y más? Quédate aquí conmigo en Las Internacionales. Hola, ¿qué tal mi gente bonita del Internet? Bienvenidos un día más a este su canal, Las Internacionales. Conmigo, Greti Segovia. Espero estés teniendo una muy buena noche. Hoy estamos a 5 de mayo de 2020. Es una fecha de conmemoración para nuestro país. La Batalla de Puebla, seguramente tú ya lo sabes, ya lo tienes marcado ahí en tu calendario. Y pues bueno, mi gente bonita, vamos a iniciar rápidamente con unas notas muy importantes acerca del COVID-19, bastante conocido ya por nosotros los mexicanos como el coronavirus. Y pues bueno, ¿de qué vamos a empezar a hablar? Me gustaría empezar esta noticia junto con las cifras, los datos duros, como yo siempre les digo, acerca de cómo va el COVID-19 en nuestro país el día de hoy. Desafortunadamente, 2.507 personas han fallecido por culpa de esta enfermedad, de la cual pues ya hemos visto en muchos países como esta cifra no nos debe de asustar, pues la verdad es que vamos bastante bien comparado con otros países. Además de esto, también tenemos la cifra de personas contagiadas y hay un total de 26.025 personas y 16.099 son casos sospechosos y 63.540 ya fueron descartados. Esto lo dieron a conocer el día de hoy, como siempre, en la vespertina, como yo le digo, ya saben, a pues lo que es la conferencia del COVID-19 que da a conocer el doctor Hugo López-Gatell en todas las ocasiones o casi en todas y con otras personas que lo acompañan, diferentes epidemiólogos, expertos, partes del IMSS, incluso de la militancia. Ha habido invitados especiales de todo tipo. El día de hoy estuvieron hablando acerca de la ocupación hospitalaria que el día de hoy dijo que hay 14.088 camas, 6.461 ocupadas, es decir, solamente el 31% está en cuidados críticos, lo cual pues deja un amplio margen todavía de ocupación para las personas, lo cual nos va a decir que pues vamos bastante bien. Además de esto, hablando en Ciudad de México, nos cuentan que las camas generales tienen un 71% ocupadas, en Baja California 65% y en Estado de México 53%, lo cual pues va mostrando que es más las personas que están pues digamos en un riesgo no tan grave, pero es un punto bastante interesante al vigilar. Y es por eso que se estuvo hablando de esto, porque como saben y yo les conté en exclusiva en una nota, en un vídeo anterior, que si no lo han visto se los voy a dejar, lo prometo aquí abajito, fijan los comentarios, acerca de la noticia de que el autódromo de la Ciudad de México se iba a convertir en un hospital COVID. Pues el día de hoy nos compartieron en esta conferencia un pequeño vídeo de cómo va la construcción de este hospital. Antes de continuar con la segunda noticia que es bastante importante, que es acerca de cómo Los Pinos se está convirtiendo en un centro para los doctores y personal médico para que se queden a descansar ahí, después de ser un símbolo de la opulencia y de la riqueza y de cómo lo dirían el neoliberalismo en nuestro país, ahora se utiliza para las personas que se están encargando de cuidar de nosotros, del pueblo. Así que bueno, antes de continuar con esa nota, vamos a ver el pequeño vídeo que presentaron acerca de cómo se está avanzando con este proyecto que yo ya les estuve contando, que iniciará más o menos abrirse el 13 de mayo. Vamos a verlo. Vamos a pasar el vídeo que corresponde a esta unidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.